En su obra más famosa y monumental, Formas únicas de continuidad en el espacio, de 1913, una figura de aspecto antropomorfo y marcial, Bozzoni insistió en el propósito de plasmar la fusión de los elementos compactos con su entorno y la compenetración de los términos interiores y exteriores en la acción del movimiento. Las formas encarnan relaciones dinámicas en el espacio. Bozzoni se propuso la abolición de la línea finita y de la estatua cerrada. Entendía con ello que la forma escultórica no había de cerrarse sobre sí misma, sino desarrollarse en su periferia. El bloque plástico se dotaba de un impulso centrífugo en la medida en que trataba de dar síntesis a la actividad misma del objeto en movimiento, en este caso, una figura que camina.